Estos son los de nuestro proyecto que le enseñamos de para huevo criollo de color azul. Pero bueno, hoy nos enfoca la gallina de ornato. Es una gallina de raza, raza pura, que no ha sido cruzada con otra raza. Pues aparte de ser exótica, la gente la busca mucho porque es una raza muy dócil. Tenemos una raza que se llama polaca o polish. Realmente su característica, como lo pueden apreciar, es un gran copete. No se lo hice, no la mandé al estilista. Así nació, lo creció y esa es su principal característica. Amigos de Sin Ruta, bienvenidos a otro videíto más. Y el día de hoy les estoy manejando lo que son las gallinas de ornato. Si a usted, como yo, le interesan las aves, estoy seguro que este video va a ser de suma importancia para todos ustedes. Vamos a estar hablando sobre la alimentación, los cuidados, la incubación. Entonces sí que va a ser un video muy, muy interesante. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal en YouTube. Activa esa campanita para que te llegue la notificación que subimos nuevo contenido a nuestro canal. Nos puedes encontrar en Facebook como Sin Ruta. Estamos en Instagram como Sin Ruta Oficial. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos. Y para hablar de este tema, nos encontramos con el experto Jonathan, quien es encargado de aves. Jonathan, antes que nada, pues muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Sin Ruta, por visitarnos. Te agradecemos que te interesaras en nuestra granja, en lo que estamos manejando. Es algo realmente innovador para la zona en que estamos. Estamos en la cuenca del Papalapa, en el estado de Veracruz, el municipio de José Azueta, mejor conocido como Villazueta. Y esto es Granja San Lucas. Granja San Lucas somos todos. Gracias, Salvador. Bueno, antes de que arranquemos con toda la explicación, ¿qué le parece? Pues si nos comparten sus redes sociales, sus números telefónicos, por si alguien está interesado, pues se ponen en contacto directamente con ustedes. Nuestro número para la cuestión de aves se puede comunicar al 283-107-7495 y los de ahí atendré amablemente a su amigo Jonathan, ya sea por WhatsApp o por una llamada directa. Pues entonces los invito a que me acompañen a dar una pequeña explicación de lo que es este hobby de la gallina de ornato o gallina de raza. En México, el concepto de la gallina de ornato o gallina de raza es relativamente nuevo. Tenemos alrededor de 11 años que en México se da la primera exposición, ya más formal. La gallina como tal es una especie viejísima milenaria y hay infinidad de razas. Tenemos alrededor de 2.600 razas conocidas o reconocidas por las diferentes asociaciones. Pues también cabe mencionar que forman parte de dos asociaciones y que además han ganado premios en algunas exposiciones. Claro que sí, amigos, sin ruta. Como creadores de gallinas de raza, pertenecemos Granja San Lucas a la Asociación Mexicana de Creadores de Gallinas de Raza. Y como creadores de gallitos kikirikí, que los vamos a ver más allá al fondo, o gallito azteca, pertenecemos al Club Veracruzano de Gallos Miniatura. El año pasado realmente fue como que nuestra primera exposición fuimos a dos, a la ciudad de Cardel y a la ciudad de Querétaro. En la ciudad de Cardel fuimos a participar con gallinas de raza y afortunadamente, y también por la dedicación que hemos tenido, ganamos el primer lugar con un gallo de la raza Jersey. En esa exposición fue el mejor gallo de la exposición. Cabe mencionar también que somos una granja en este ámbito relativamente joven. Alrededor de tres años nada más. Entonces, estos logros para nosotros son muy significantes porque a corto tiempo hemos logrado estas premiaciones. Todo lo que les voy a mencionar va enfocado a este clima, a esta zona, una zona muy húmeda, muy calurosa. Llegamos a calores de 47 grados, incluso 50 grados. Y hemos ido adaptando nuestros corrales, nuestras instalaciones a esas condiciones. Entonces, por eso si ven, son corrales muy, muy ventilados. Ocupamos el menos concreto posible para que sea más fresco. Las camas de arenas, sí. Perchas también, ahí tenemos perchas que son de material bambú. También nosotros aprovechamos y al igual que van a ver por ahí los videos del área de bovinos y el área de agricultura, hay que ocupar nuestro terreno lo más que se pueda. Debemos ahorrar. Entonces, si ven aquí también es un concepto de en el mismo terreno, en el mismo espacio, ocuparlo al máximo. Tenemos un corral más amplio, donde tenemos aves de mayor estatura, mayor envergadura. Y en la parte superior hay corraletas que de igual manera, estamos aprovechando el espacio. Ese espacio se quedaría como perdido si normalmente hacemos un corral tradicional. Sin embargo, nosotros estamos aquí viendo la situación de poder aprovecharlo. Entonces, un solo corral se convierte a la vez en tres corrales. Recuerden que también les hemos mencionado que lo que podamos conseguir está a la mano. Muchas veces queremos tener perchas o ponederos de acero, de lámina. Pero la verdad es que, mire, aquí hay dos huevitos que están sanos y es una reja que realmente reutilizamos, que la consiguen en las verdulerías o cualquier tienda. Un día a la semana le toca ahora sí que a cada uno de los lotes salir a pastorear. Este concepto de gallina de ornato lo tenemos que cuidar muy bien en respetar las razas. No podemos estar cruzando una con otra porque entonces ya se pierde lo que es la raza pura, que es el concepto realmente de esto. Son animalitos muy dóciles, no tenemos que andarlos correteando mucho. Vean, hemos promocionado también que son... La gallina normalmente la conocemos para lo que es alimento, que nos produce carne y huevo. Pero sinceramente ha venido una tendencia a que la gallina la podemos utilizar como una mascota. No solo criamos gallinas de ornato, también creamos la línea de gallina de rancho, lo que es tradicional, la gallina criolla. Y esas gallinas las tenemos en otro lote a libre pastoreo. Se les ayuda la alimentación, pero la gallina sale a comer pasto, a comer insecto, come piedritas y todo eso le ayuda a que viva sana, a que esté contenta, a que esté alegre la gallina y entonces produce un huevo y una carne de mayor calidad. Como nos comentaba, dice que son 17 razas más o menos las que maneja Granja San Lucas. ¿Cuáles son las que más se mueven? Así es, son 17 razas, pero sin duda alguna, como en todo, hay unas más populares que las otras. La que más, la que más se está buscando ahorita, al menos para las que nosotros tenemos, es una raza que es muy mascotera, llamémosle. Es una, aparte es una raza de gallina que es más exótica porque en vez de pluma, mucha gente dice que tiene pelos o que es un plumón, es un algodón. Se las voy a presentar ahorita, es una raza que se llama Sedosa del Japón o Silky. Aquí con mi amigo Fausto, que es aquí mi compañero y mi compinche en esta cuestión de las aves y que siempre me ayuda. Mira, este es una gallinita de raza Sedosa del Japón o Silky. Tiene un copete muy pronunciado, pero precisamente le llaman Sedosa porque su pluma, pues es como seda, es muy suave. Si gustas por ahí, amigo Salvador, tocarla, acariciarla y compruebes. Esta raza, pues aparte de ser exótica, la gente la busca mucho porque es una raza muy dócil, es una raza que se adecua mucho para mascota, para un niño. Si ves una raza muy tranquilita, es de estatura pequeña, no ocupa mucho espacio en nuestra casa. Puede ser muy fácil criada en las casas tipo Infonavit que le llamamos. De consumo de alimento, pues realmente consume poco, aunque la gallina en general, por muy grande que sea, consume alrededor de 130 gramos en promedio. No es mucho al día cada gallina. Entonces, esta raza es lo que tiene, son racitas muy dóciles, perdón, también tiene lo que nosotros llamamos calza, sus patas y su caña la tienen cubierta de plumas igual, tienen cinco dedos, que son una de las características fenotipas que debe de tener, la piel es oscura. De ahí otra raza que también gusta mucho, Fausto, si me apoyas aquí con este gallo, es la raza Brahman, es una de las razas más conocidas como gallina grande, gallina gigante, nosotros tenemos dos líneas de gallina Brahman, que es la Brahman europea y la Brahman americana. Este gallo es una línea americana, este gallito viene de Estados Unidos. Tratamos nosotros en Granja San Lucas de adquirir una genética de alta calidad para ofrecerle a nuestros clientes, pues al igual, crías de gallinas de raza o de ornato, pues de alta calidad, nada más que con la diferencia que nosotros tratamos siempre de apoyar a la región, al pequeño productor, y damos a precios cómodos, para la región, estas aves o sus crías. Son las dos razas que más piden, amigo Salvador, independientemente que hay, pues para todo, ¿verdad? Gusto para todo, y también en las razas hay unas más chonchitas, hay otras más grandes, más chiquitas. Ya tiene los huevos Fauto ahí en su mano, con un crayón, ¿sí? Lo que va a hacer es ponerle el número del corral al que pertenece. En este caso estamos en el corral número 16, y es lo que los va a marcar. Eso nos va a permitir nosotros, porque nosotros recolectamos el huevo durante toda una semana, entonces los juntamos todos en el mismo balde, y pues hoy, y mañana o dentro de tres días, nos vamos a hacer muy fáciles de reconocer a qué trío, a qué lote de gallinas pertenece ese huevo, ¿sale? Y también nos va a servir para comprobar fertilidad, cuando estemos ya en la incubadora, ver qué huevo sí embrionó y cuál no. En este lote, que es el corral número 16, tenemos un lote de gallinas con chinchina estándar, en esta misma raza, arriba tenemos dos corraletas, que también es de con chinchina, pero en tamaño bantan, el bantan en este hobby significa que son enanitas, es la misma característica de la gallina de abajo, que es una estándar, que es una gallina grande, pero en enano, digamos. En el corral número 15, tenemos un lote de gallina raza Brahman, de línea americana. Realmente no es necesario que tengan un gallo o la gallina. ¿Cuál es la función del gallo? Bueno, aquí como las tenemos en este hobby, la función va a ser de fertilizar el huevo, de que ese huevo pueda generar un embrión y posteriormente que puedan hacer un pollito. Es la única función, ya en un terreno libre, la otra función del gaño va a ser proteger su rebaño. Es una de las características que debe de tener un gallo, que los debe de proteger de cualquier depredador. En ese caso, un gallo debería tener agresividad para proteger a su rebaño. Aquí en este hobby, intentamos quitarle toda la agresividad, porque aparte es uno de los puntos que califican cuando le llamamos a exponer que el gallo o la gallina permita levantarse, acicalarse, la docilidad también se califica. Pero exactamente, no es necesario tener un gallo para que la gallina pueda poner un huevo. Eso es de forma natural y genética. Nuestra gallinita por ahí está, pues parece que se acaba de levantar, está toda despelucada. Lo que está pasando en ella, que está en un proceso de pelecha. La pelecha es cuando tumban su pluma vieja y renuevan por pluma nueva. En ese proceso también pierden la capacidad de postura por un periodo. Puede ser de un mes o puede llevarse incluso hasta seis meses ese proceso de la postura. Hay que tenerles cuidado y tener buena alimentación porque ocupan mucha energía para desarrollar la nueva pluma. En la parte de arriba tenemos dos corraletas con una raza que se llama Zebrich. La parte derecha es una Zebrich en color dorado y la parte izquierda tenemos un gallito en color gamusa y una gallinita en color limón. El otro color oficial que hay de esta raza es el plata. Imagínense nada más el dorado, pero en vez de lo que tiene así como amarillito o naranjado, que va a ser en color blanco o plateado. En el lote 11 tenemos una pareja de raza andaluza en color splash. Es una gallina espigada, o sea, alta, nada más que es esbelta. Yo le llamo que es una gallina elegante. En la parte de arriba ya empezamos con lo que son una línea de gallinas o una raza que se le llama en Veracruz Kikiriki de línea exótica. ¿Por qué exótica? Si ves, tenemos ahí... Normalmente en Veracruz se conoce como charritos. Bueno, esto es un charrito mejorado, con mejores características, más pequeño. En este caso son exóticos porque si ves una gallina que está rizada, cuello pelón, tenemos un gallito bolo, o sea, que no tiene cola. En el lote número 7 tenemos una pareja de la raza Marans. Esta es una de las sorpresas que de repente te encuentras en las gallinas. Es una raza que pone el color de huevo marrón oscuro, un rojo cobrizo muy oscuro. Se le llama un huevo color chocolate. Estamos en el lote número 3 y tenemos a la campeona de campeonas en la postura. La raza se llama Australorp, en un color negro, también hay en color blanco, pero es la gallina que tiene el récord mundial de postura. La raza se llama Ameraucana. Y exactamente, es una gallina que pone el huevo en color azul. La tonalidad del huevo es un color azul celeste pálido, tampoco es un color azul encendido. Pero sí tiene que tener esa característica. Es un color azul celeste. Hay azul verdoso, pero eso ya implica que tenga alguna cruza. Esa no sería una gallina pura. La gallina Ameraucana, que aquí yo tengo dos lotes y por ahí hay otro, es una gallina también que solicitan mucho a Granja San Lucas. Realmente se nos acaba muy rápido. Tenemos lista de espera por ahí, la verdad, algo grande. Es una gallina de talla mediana a grande. Ya dimos un recorrido, conocimos un poquito de las razas que tienen de las gallinas, pero ahora, ¿cómo es la alimentación? Bueno, la alimentación es una alimentación combinada, ¿sí? Aquí en estos trastes, que son precisamente los que se le da a las gallinas en el alimento, tenemos tres alimentos. Estos dos, a ver, este alimento, que es un grano pequeño, es el alimento que se le da a los pollitos. Básicamente es un alimento de crecimiento. La marca que nosotros utilizamos de alimento industrializado es Malta Clayton. Es la marca que a nosotros nos ha dado muy buenos resultados. Hemos probado de varias, pero sin duda alguna la Malta Clayton es la que mejor rendimiento y crecimiento y salud nos ha dado en nuestras aves. Este es el de pollito y este es el de postura, igual de la marca Malta Clayton, ¿sí? Es un grano un poco más grande, ya es para un ave adulta, que ya puede pasar por su garganta fácilmente este grano. Igual, es de la marca Malta Clayton. Y este, que todavía está más menudito, que se llama tipo harina, es de un molino local. Bueno, una vez que ya tenemos acomodados nuestros huevos, lo que vamos a hacer es también por la parte superior cubrirlos, igual con un trapo. Posteriormente a que el huevo permanece aquí resguardado, en nuestro refrigerador durante ocho días. Bueno, hay que aclarar aquí que el huevo máximo, para poder incubarse, se debe almacenar máximo por diez días. Ya después de diez días no es conveniente, vamos a tener muy poca, pocos nacimientos. Entonces, ya tenemos ocho días de que guardamos nuestros huevos, entonces vamos a agarrar, a apoyarnos de un cono de huevo tradicional y vamos entonces a sacarlos de la tarja de las verduras y lo vamos a acomodar de igual forma, con la parte puntiaguda hacia abajo y la parte redondeada hacia arriba. ¿Por qué es esto? Porque sobre la parte redondeada suele tener el huevo, la cámara de aire que ocupa el embrión para permanecer o llevar una mejor vida. Esta es una incubadora para 400 huevos, tiene cuatro niveles, esos niveles los vamos a ocupar por semana. El huevo de gallina demora a incursionar o el pollito demora a incursionar 21 días, entonces como que dice, se lleva tres semanas, vamos a tener siempre reserva una. Lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir bajando a cada nivel la tarja que conforme va pasando las semanas. Eso quiere decir que a esta última tarja le faltaría ocho días para incursionar los pollitos y ya cuando llega el día 18 los bajamos a la parte más baja que es la nacedora, que en este caso tenemos ya nacimientos de los de esta semana. Bajamos los huevos y los ponemos ahí en la nacedora, ya ahí van de manera horizontal, ya no necesariamente tienen que estar de manera vertical. ¿Por qué tenemos aquí en esta bolsita unos pollitos? Bueno, porque estos son los de nuestro proyecto que le enseñamos para huevo criollo de color azul. Entonces para modo de identificarlo, que no se nos revuelvan y sepamos cuál es, pues lo separamos en esta bolsita y aquí eclosionan los pollitos y ya cuando lo vayamos a pasar a la creadora, pues entonces sabemos cuál es de cada raza. En estos de acá no nos importa y si van kikirikis, abraman, sus, de todas las razas, porque esos ya con el tiempo lo vamos a distinguir, pero esta sí nos interesa desde el principio identificar los cuáles son. Como están aquí a partir del día 18, algunos del día 18 empiezan a picar, lo normal es que el día 19 y nacen el día 21. Pueden algunos llevarse hasta nacer el día 22. Bueno, esos de una vez que nacen se recogen los cascarones que hayan dejado. Estamos ya aquí en la siguiente etapa del pollito. Estuvimos en la incubadora, el pollito mínimo debe estar 24 horas en la incubadora para que logre secarse bien su plumín, puede estar masía. Realmente tenemos hasta tres días que es lo que le dura. El pollito o el embrión se alimenta de la yema. Entonces ese alimento le dura una vez que nace hasta tres días. Él puede estar sin probar alimento ni agua dentro de la nacedora. Ahí en la nacedora realmente no consume ni agua ni alimento de ningún tipo. Sus primeros alimentos lo van a ser aquí ya. Esto es una criadora. ¿Qué hacemos con el pollito? Ya lo tenemos también en otro video ahí más especificado para qué sirve. Este bote contiene pimienta negra. La pimienta común que vemos ahí en la casa. Tenemos en la cocina. Exactamente, la que tenemos en la cocina. Es un granito. Y es lo que se le va a proporcionar al pollito. Es el primer alimento que va a consumir en su vida el pollito. Aparte es un medicamento natural. Le va a fortalecer el sistema inmunológico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fausto, si nos apoyas por acá. Este es un pollito. Con la ayuda de aquí de mi compañero Fausto se le abre el piquito y le vamos a introducir el granito de pimienta. Lo vamos a ir al tantito y le vamos a cerrar el piquito, masajearle y ya trago. De ahí lo pasamos a la criadora. Ya previamente también tiene ahí agua. Esa agua también tiene un tratamiento ya sea de vitamina o un antibiótico para que le ayude en este nuevo ambiente que ya tiene un poquito de bacterias que ya no está tan cuidado. Entonces debemos preparar el pollito para eso. Bueno, pues ya aquí estamos en el área final del que le llamamos el levante del pollo. Esta área todavía no la tenemos al 100%. Si ven aquí de mi lado izquierdo sembramos pasto. Hay pasto de diferentes especies. También hay una hierbita que es una enredadera. Aquí le dicen chisme. Realmente es cacahuatillo, también le dicen. Produce un cacahuatillo precisamente, pero es maní forrajero. Eso se llama, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí en este corral? Si ven, vamos incrementando el nivel de rusticidez, el nivel de bacterias que puedan agarrar los pollos para que se vayan siendo más fuertes, más rústicos. Tienen un galpón, ¿sí? Cubierto de malla tela mosquitera precisamente porque aquí sí nos afecta algo el mosquito. Y como vamos a proporcionarle hierba, ahí en la hierba se produce mucho el mosco. Entonces, en la noche los encerramos. Recuerden, de mes y medio a dos meses llegan estos corrales y van a poder salir, vagar a partir de las 10 de la mañana hasta como a las 6 de la tarde. Van a salir, van a andar pastoreando. Tenemos lo que es sábila aquí. Al igual, nosotros la estamos sembrando, la vamos a sembrar porque también se utiliza, esto no es tanto como forraje, sino como medicina. Mi gente de Sinruta, es así como estamos llegando al final de este video. La verdad, espero que sea de gran utilidad para todos ustedes. Recuerden que si tienen alguna duda, pues aquí en la descripción del video les voy a estar dejando los datos de Granja San Lucas para que los tomen, para que se pongan en contacto directamente con ellos. Es grato para mí conocer gente como ustedes, con proyectos, gente emprendedora, siempre lo he dicho, y lo vuelvo a recalcar el día de hoy. Me gusta rodearme de gente chingona que tenga este tipo de visión. ¿Para qué? Para que hagamos crecer a nuestro país y juntos. Ahorita que estamos pasando por esta situación un poco complicada, no solo en México, sino que en todo el mundo, pues aquí en México tomemos la iniciativa, sigamos consumiendo producto local, que prácticamente es lo que ustedes están realizando aquí en Granja San Lucas. La verdad, es un gran ejemplo para todos nosotros. Y sí, lo repito de nuevo, para mí es un placer estar con gente chingona con este tipo de proyectos, y esta gente es la que mueve a México. Nosotros nos vemos en otro videíto más.